realizar su ejercicio. Ella Mandrey Emanuel Johnson de los Estados Unidos, la segunda deportista en las barras asimétricas y ya le cuento cómo van las diferentes clasificaciones. Bueno, viene con una muy buena ejecución. Estas gimnasas sí marcan la vertical en el momento en que se paran de manos de ese cuenta. Los giros son muy cerquita a la posición correcta. Esto les ayuda a sumar en temas de ejecución.